Ok, una prueba adicional en el Compact CQ45. Aquí doy F9. Voy a arrancar nuevamente desde la USB. Y aquí ahora tengo una USB con Fedora 39 World Station, la versión beta. Dice Fedora World Station Live. Vamos a intentar instalar Fedora World Station, la versión 39 beta, en el Compact CQ45. En este computador ya le instalé Ubuntu, la versión 2310, que viene con Genome 45. Vi que esta versión de Fedora 39 también incluía Genome 45, así que quiero ver si la puedo instalar para probar o para compararlas. Este computador tiene dos discos duros, un disco duro de 120 GB y en ese ya está Ubuntu 2310 instalada. Y tengo un disco duro de 240 GB. Vamos a ver si en ese 240 GB podemos instalar. Bienvenido a Fedora. Entonces vamos a instalarlo de una vez. Instal Fedora. En este momento son las 3 horas 27 minutos. Recuerda que Ubuntu tomó unos 5 minutos en arrancar. Más o menos lo mismo que está gastando ahora Fedora. Y la instalación en total fueron unos 40 minutos. Ok, bienvenido a Fedora, Fedora 39 Installation. Dice, es un pre-release testing, un lanzamiento, un pre-lanzamiento español y español. Español de Colombia. No está Español de Colombia. Así, Español de Colombia. Y continuar. La advertencia, este software es de pre-lanzamiento e inestable, pero de todas maneras le decimos que sí queremos continuar. Ok, creo que está demasiado oscuro. Ok, entonces, lo primero sería destino de la instalación. Clic aquí. Y voy a instalarlo en el disco duro SDB, en el disco de 240 GB. Aquí tenía Gentoo Linux. En este SDA tengo Ubuntu. En el SDB tengo a Gentoo Linux. Pero vamos a instalarlo aquí. Y vamos a dejar configuración de almacenamiento automática y que haga lo que tenga que hacer el instalador. Aquí se demora un poco. Listo, ya lo aceptó. Comenzar la instalación. Son las 3.30 pm exactamente. Y aquí empieza la instalación de Fedora 39. Generalmente, después de instalarlo o en el primer arranque es que tenemos que ingresar los datos del usuario. Ok, las 3.54, 3.54 en mi hora local. Aquí dice las 4.54, pero son 3.54 según la hora local. Entonces, finalizar la instalación. Damos clic aquí en terminado. E imagino que aquí tenemos que apagarlo. Damosle power off. Quitamos la USB y arrancamos nuevamente. El logo de Compact y el logo de Fedora en la parte de abajo. Recordar que tengo un Compact CQ45 que es del año 2013. Tiene un disco duro de 240 GB de estado sólido. 8 GB de memoria RAM DDR3. Ok, retiramos la USB y prendemos nuevamente. Ok, aquí tengo el group. Este es el group de Fedora. Entonces, oh no. No, este es el group de Ubuntu. Aquí sigue diciendo que... Ah, no. No lo reconoció porque está en el otro disco. Por supuesto, si le doy Yentu, aquí me va a dar un error. Porque ya no existe Yentu. Imagino. ¿Qué? ¿Qué pasó aquí? No entiendo. Me iba a entender. Ah, lo instaló. Creo dos particiones. SDB4 y SDB5. Y ahí instaló Fedora. No me di cuenta. No me di cuenta. Ok. Ok. Tengo que ingresar nuevamente a Ubuntu. Actualizar el group. Para ver si detecta la instalación de Fedora. Que finalmente se instaló como... En la parte en el espacio libre que tenía del disco de 240. Aquí está nuevamente. Entonces, ingreso a Ubuntu Linux. Y aquí tendría que darle un update group. Y me imagino que va a reconocer a Yentu Linux y a Fedora. Espero. 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 Ok. Un poco más claro. Entonces. Super i7. Sudo. Update group. aquí se está ejecutando y vamos a ver si encontró a Gento Linux y no más ok, creería que para arrancar Fedora tendría que dar F9 y aquí debería buscar Fedora Kingston aquí estamos y aquí está el grupo de Fedora Linux ok, Fedora entonces creo que por error no le dije que se borrara toda la partición sino que se instaló junto a Gento Linux así que aquí tenemos Fedora Linux tenemos Fedora, Ubuntu y Gento Linux en el disco de 120 sigue Ubuntu Linux en el disco de 240 todavía está Gento y Fedora Linux ok, arrancando Fedora Linux con Genome 45 entonces iniciar configuración podemos dejar esto siguiente activar repositorios de terceros activemos los repositorios siguiente siguiente configuración inicial no responde esperamos ajusto a los repositorios de terceros ajusto la pantalla ok omitir nombre completo vamos a ponerle solamente otra vez Tux nombre de usuario Tux siguiente contraseña usuario y contraseña ok siguiente terminamos la configuración y vamos a utilizar Fedora 39 ok oh oh se bloqueó el mouse no, aquí está bienvenido a Genome 45 vamos a hacer el tour de Genome 45 en Ubuntu no está baja ok edición pre-release pulse super para ver todas las ventanas y aplicaciones abiertas correcto escriba lo que quiera estar al día con las áreas de trabajo subir y bajar esto no lo puedo usar eso es todo ok aquí tenemos entonces super dos veces y busquemos terminal abrimos el terminal aquí deberíamos tener configuración aquí deberíamos tener configuración el sistema versión de Genome Genome 45 beta 1 recordemos que Genome también está en versión beta tal vez salga de forma estable en octubre al igual que Fedora tenemos tenemos Wayland Hewlett Packard Compact CQ45 8 GB de RAM el procesador perfecto entonces sudo dnf upgrade ok actualizándose todo el sistema y se está actualizando con los repositorios RPM Fusion decimos que sí enter fusión ok finalmente a las 4 y 51 de la tarde termina la actualización de Fedora Linux entonces dnf search neofetch ya estará instalado ok ok sudo dnf install neofetch ok finalmente neofetch el uptime llevamos 49 minutos actualizando 1955 paquetes RPM gerón 45.0 y 1.4 megas 1.4 gigas de RAM df menos h esta instalación dice 4.2 gigas de espacio utilizado sdb4 el boot 281 sdb1 ah está usando el el interesante listo señores instalado siguiente paso sería probar un directo desde este equipo con Fedora o dos o a de a a a Gracias.